En las últimas horas, las cámaras del Alcón Santos, ubicados en la sala de emergencia del Hospital General del Sur, captaron importantes hechos noticiosos. En horas de la noche, la Policía Nacional de Honduras dio traslado a un menor de edad, quien llegó a la sala de emergencia del Hospital General del Sur con fuertes golpes en su cuerpo. Ahí miramos los detalles, la información correspondiente en estos momentos, estamos para poder informar. Ahí miramos, ya lo llevan las autoridades, llevan a esta fémina, donde no sé realmente cómo es la situación, pero este jovencito viene totalmente golpeado, es menor de edad, donde lo han trasladado rápidamente aquí a las instalaciones del Hospital General del Sur. Ahí estamos presentes nosotros para poder informar a nuestro querido pueblo de todo lo que pasa, lo que acontece en diferentes partes de Choluteca. Ahí miramos, que salga por acá, dice el oficial. Sí, por acá abajo. Dele, dele. Ahí estamos presentes, miren, se va riendo ella, yo no me estoy riendo con ella, pero ella está riendo conmigo, no sé qué le pasa, pero bueno, ahí ya la llevan ya las autoridades correspondientes. Una persona del sexo femenino procedente del municipio de El Corpus llegó a la sala de emergencia del Hospital General del Sur, a consecuencia de una mordedura de un perro en su pierna derecha. La mordió un perro. Vamos allá, véngase para acá. Véngase para acá. Emergencia. Ahí miramos a esta fémina donde la mordió un perro, según en detalle la información, en estos momentos ya la trasladan hacia adentro de las instalaciones del Hospital General del Sur. Véngase para acá, mamá. ¿A dónde fue que la mordió el perro? No, pero ¿en qué barrio fue? Del Corpus. Desde el Corpus viene, miren ustedes. En estos momentos estamos, para poder dar detalles, en estos momentos, casi le arranca la pata, mi hermano. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, no se preocupe. Vamos, rápido. Vamos, que la atiendan ahí rápido los doctores. Dígale usted, mi hermano, el de camisa sola ahí, dígale de un solo. Josué Aguilera, de 18 años de edad, ingresó a la sala de emergencia debido a una presunta fractura en su brazo derecho. Así es, compañeros en estudios de Metro TV, el canal de la familia. En estos momentos estamos en las instalaciones del Hospital General del Sur, donde otra persona ahí fracturada, ahí miramos que viene totalmente vendado. Vamos a recopilar más detalles, más información de los acontecimientos, los accidentes que pasan en diferentes partes de Choluteca, donde estamos siempre presentes nosotros para poder informar todo lo que pasa, lo que acontece y poder informar a nuestro querido pueblo. Ahí miran ustedes. ¿Emergencia aquí, mi hermano? Pasemos. Ahí estamos para poder compartir, miren ustedes. Estamos siempre pendientes nosotros para poder dar seguimiento a la situación. ¿Qué le pasó a mi hermano? ¿En motocicleta? No, jugando. Vamos, vengase para acá, miren. ¿Cuál es su nombre, hermano? Josué. ¿Josué qué? Aguilera. Pase, me voy a abrir ahí, no se preocupe, vamos. ¿Cuántos años, Josué? 18. 18 años. Pase la otra puerta, la otra puerta, Josué. Sí, ahí. Vamos ahí, miren ustedes, se fracturó jugando fútbol. La segunda información que nos ha dado en estos precisos momentos. Siempre presenta su servidor, el Halcón, el Halcón, el Halcón Santo. Les informa, para Metro TV, el canal de la familia y la 107.5 FM Radio Ilusión. Estos fueron los ingresos más destacados de las últimas 24 horas del Hospital General del Sur, con cámaras del Halcón Santos y para Metro TV Noticias y la 107.5 Radio Ilusión, de Mías, Córdoba.